Que a nadie le importa, señores, estamos en las notas insólitas, no sin antes saludar a toda la gente, escucha desde donde nos están escuchando, desde Everland, Everland, la gente de Everland está conectada, la gente de Pacho está conectada, saluditos para la gente de Rich, que también están conectadas por ahí, Brooklyn en la casa, Flushin están conectados también, Elizabeth New Jersey están en la casa y también Central Isle, están gente conectada desde ahí en esta mañanita con nosotros. Señora, nos vamos a escuchar esto, Katia, las noticias insólitas. Esta muchacha está en el trabajo, se lleva bien con su jefa, pues la jefa cayó enferma y pues entonces la muchacha dijo, ay, pero ¿qué es lo que te pasa? Y pues se empezaron a investigar, bueno, pues había que donarle un riñón a la señora porque ella estaba haciéndose diálisis y estaba en espera de este riñón y se agravó. Ahora, ella dijo, ¿sabes qué? Vamos, yo tengo, vamos a, me voy a hacer la prueba, a ver si yo soy compatible contigo y pues sí fue compatible con ella y esta señora le donó el riñón. Pero escuchen esto, señores, ella le donó este riñón, pero ¿qué pasó luego? A ella la votaron. ¿Tú sabes por qué la votó la jefa? ¿Por qué? ¿Por qué donó? No, porque por haber faltado al trabajo para ir a donarle el riñón a ella misma. Señores, la gente está lo que esta mujer identificada como Debbie Steven, de 47 años, le donó un riñón a su jefa. Sin embargo, esta la despidió por no ir a trabajar mientras estaba recuperando. De acuerdo con la información que se dio a conocer en New York, Debbie decidió donar a su jefa Jackie Bruce, de 61 años, su riñón, debido a que la mujer le contó que estaba luchando en contra de esta, pues, esta enfermedad de los riñones. Sin embargo, la donante terminó despedida por su jefa, quien argumentó que Debbie estaba tardando mucho tiempo en recuperarse de la cirugía. Ahora, Steve Bruce se conocieron mientras laboraban en un multimillonario Atlantic Auto Group, era como un dealer de carros. Cabe mencionar que aunque Debbie no era perfectamente compatible con su jefe, donó su riñón a esta persona. ¿Tú te imaginas esa vaina? Bueno, ella fue y donó el riñón, ambas se fueron a cirugía, la que le donaron el riñón se recuperó más rápido que la que lo donó. Correcto. Entonces, por ende, ella estuvo una semana más en casa, y la que le donaron el riñón dijo, no, pero espérate, ya yo me recuperé, ¿y por qué tú no te has recuperado? Ahora te voto. Te voto. Señores, y la despidieron. Oh, my God. Mira que la otra vez estábamos aquí con Mark Soto, que es de Jess, él pues también donó un riñón a un mejor amigo. No, no era ni su mejor amigo, era un amigo que él donó. Imagínate, si él pudo hacer eso con un amigo, pues, que se puede esperar con un familiar. Él lo hizo y él dijo que él se había recuperado rápido, o sea, los dos se habían recuperado rápido. Eso va a depender mucho también del sistema de la persona, de cómo esté en salud. Esa es la que cicatriza mejor que la otra. Claro, entonces, ella tiene que esperar que si una estuvo mejor, la otra tuvo que quedarse más tiempo descansando, ¿y cómo la va a votar? Es injusto. Ahí está. Señores. No se apeguen a nada. Imagínate, hablando de trabajos y todo, yo les pregunto a ustedes dos, si ustedes llegan a salir de aquí o ustedes creen que ya es hora de salir o les dan el lay-off o su jefe les dice, ¿sabe qué? Tienen que retirarse. ¿Dónde aplicarían? ¿Dónde tú volverías a aplicar? En radio. En radio, bueno. En radio. O sea, en tu misma faceta, pues, estábamos aquí en radio, pues, normalmente. Pero, ¿cómo así que dónde aplicaríamos? O sea, si a ti te llegan a sacar de aquí, ¿qué harías tú o qué aplicarías? Me voy a otras radios. ¿Vas a seguir haciendo radio en otra radio? Tú vas a seguir siendo DJ y productor en otra radio. Claro, claro. Ok. ¿Aplicarían en su mismo trabajo? ¿Aquí mismo aplicarían? ¿Después en el futuro? Depende de cómo se terminaron la situación, depende de cómo se terminó todo. Eso tiene mucho que ver con cómo te fuiste de ese trabajo para volver. Claro que sí. Bueno, señores, esta mujer de New York aplica de nuevo a su propio trabajo después de que su jefe ofrece el mismo puesto por 90 mil dólares más. Ahí ya la votaron y ya lo pusieron ahí y dijo, me voy a aplicar otra vez. Tú te imaginas, la votaron y después ella ve que están dando 90 dólares más y otra vez vuelve a aplicar, señores. Esta trabajadora de New York se llevó una gran sorpresa y disgusto al ver que su compañía de trabajo ahora ofrece hasta 90 mil dólares más por el mismo puesto, en el que ella decide aplicar por su propia posición, señores. Y se hizo viral porque ella hizo todo esto en las redes sociales, hizo un video en Twitter y dijo, bueno, ella dijo, quiero contarles a todos mis seguidores porque ella es una escritora que pues tienen unas aplicaciones para leer que mi empresa acaba de colocar en Lincoln. ¿Cómo se dice esto en inglés? LinkedIn. ¿Verdad? No, no sé qué es. LinkedIn. No, LinkedIn. LinkedIn. Sí, esta aplicación donde están los profesionales. Sí, de profesionales, señores. Ella vio el anuncio del trabajo que ella dice, pues en lo que estoy actualmente y ahora gracias a las leyes de transparencia salarial, veo que están intentando pagarle a esta persona hasta 90 mil dólares más, más de lo que yo gano. Ella decía en este mensaje, lo que rápidamente se hizo tan viral, señores, en Twitter, se volvió muy viral, que hasta 12.3 millones de personas han replicado esto y 13 mil veces han replicado esta información, hasta que mira, el mismo compañía quitó el anuncio. Es válido, si ella se fue bien de ahí, tú sabes que para tú volver a aplicar tienes que dar las puertas abiertas y si tú le diste una notificación a tu jefe de dos semanas, mira, en dos semanas me retiro, entonces tú dejas las puertas abiertas, le estás avisando con tiempo. Y si el jefe te vota. Ahora, si el jefe te vota no te va a contratar otra vez, eso sería tonto. Correcto. No te va a contratar otra vez a menos que pase un tiempecito y que las aguas se calmen y entonces pues, porque yo conozco a compañeras de trabajo que son muy buenas y la han tenido que votar, pero entonces ya después la jefa cae en cuenta que cometió un error o que déjame ver. O que la necesita realmente. Exactamente, y pues la han contratado nuevamente para atrás. Ha pasado, pero eso depende de cómo tú te vayas. Señores, escuchen esto, el entrenador escolar en Oklahoma violó al menos 300 veces al novio de su hija desde que él tenía 16 años. Así como le escuchan, ella está enfrentando cargos de violación en segundo grado y agresión sexual por abusar del novio de la hija, Jennifer Hawkins, de 45 años. Enfrente de estos cargos, una entrenadora de porristas en la escuela de Oklahoma, Jennifer Hawkins, dice que, bueno, el muchachito dice que mientras la noviecita estaba en la escuela o haciendo vayas, yo le decía, ven, ven, que mi hija está aquí. Y ahí lo violaba 300 veces, el muchachito lo llevaba contada las veces que la violaba. Uno se ríe, pero no se ríe, porque es varoncito, y uno tiende a reírse cuando son los varones, pero cuando la hembra dice, conchale, ¿pero por qué? ¿Por qué? Pero ese niño, pues señores, fue víctima de violación por su suegra. Los encuentros sexuales continuaron. Hasta el año pasado, la víctima vivió en Hawkins y su familia por unos dos años, hasta en octubre del 2022, eventualmente el joven le dijo a la mujer que no quería mantener una relación romántica con ella y que lo dejara tranquilo. Y ahí fue cuando la mujer se puso más agresiva con él, y él tuvo entonces que hablar con sus padres y denunciarla. Miren ahí, para que ustedes vean, señores. Hay que tener cuenta con todos estos locos que están ahí. Señores, una noticia fabulosa para los tóxicos o las tóxicas. Escuchen, ya salió el primer tienda de espía. Señores, ya existe un negocio con nombre enigmático donde está ya la tienda de espía. Es imposible no pasar por ahí, donde dedicar un rato a recorrer qué es lo que están vendiendo. Gafas que vigilan a tus espaldas. Relojes que graban conversaciones. Gorras villarejos, dices. Espejos que filman. Filmadora de todo tipo, de todos los tamaños. Trackers. O sea, todo este tipo de cosas, señores. La tienda de espía es en un comercio emblemático donde aparentemente se dice las tóxicas y los tóxicos quieren llevar una vida matrimonial mucho mejor y que quieren utilizar todas estas curiosidades para el espionaje y la vigilancia. Ya salió la primera tienda de espía allá por Europa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En Europa está. Vamos a dar una viajecita a Europa. Voy a ver Europa. Tóxica al fin. Dice que ya han llegado sus primeros clientes, señores, y que nada más y nada menos son las mujeres. Ya saben. Señores, ya vámonos para hallar todos los tóxicos. Mientras tanto vamos a ver un poquito de musiquita. Venimos ya mismo con tu horóscopo para que empiece la semana bien. Hablando en serio, vamos poniendo una de esas aquí. Sería buena. Yo busco todo eso en YouTube, en Amazon, y los revendo al doble. Y los ponemos ahí en la sofo. Claro. Una mesita. En la sofo. Vamos a hablar de eso. No. Vamos a hablar de eso. Gracias.